Hola amigos, ¿cómo estáis viendo este nuevo vídeo aquí en FSTEC? Bien, mientras se me está cargando, se me termina de renderizar este vídeo que hice, que te lo pondré por ahí, si me acuerdo, ya sé, es que luego se te olvida a la hora de poner estas cosas. Bueno, sobre el LG Q6, al menos mis primeras impresiones, lo cual, bueno, te recomiendo verlo. Hoy te vengo a hablar sobre otro smartphone que la verdad es que este sí que ha dado que hablar y nos ha sorprendido bastante. Estoy hablando del Red Hydro, a ver cómo lo explico. Red es una empresa de videocámaras profesionales, que es, bueno, profesionales no, ultra profesionales, que se usan mucho en el cine, por ejemplo, la película Marte está grabada con este tipo de cámaras y hay otros, por ejemplo, hay algún youtuber que también graba con él, con este tipo de cámaras, como es el caso de Marquis Brownlee, que me imagino que sabrás quién es, porque es de los más vistos de tecnología en todo el mundo. Chico joven, negro, alto, lo tiene todo, pues este tío es millones de seguidores, bueno, caso, que me desvío. Esta empresa se caracteriza por hacer videocámaras súper modulares, es decir, ellos te venden una caja y luego tú vas comprando lo que viene siendo el cuerpo, el motor, el procesador, el procesador, etcétera, y luego tú tienes que ir comprándote lentes, objetivos, accesorios, bla, 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 tienes que montarlas a tu gusto, ¿vale? Y son bastante caras, muy, muy buena calidad, pero son bastante caras. Ahora, parece ser que se han decidido meterse en el mundo de los smartphones de una manera curiosa, al menos antes que me trago. Han sabido llamar la atención, pues diciendo que van a sacar un smartphone con pantalla holográfica. Sí, tal cual lo oyes, han dicho que van a tener pantalla holográfica, y es lo que más ha llamado la atención a la gente. La pantalla holográfica, mucho te estás imaginando, la típica imagen de Star Wars, que sale de la pantalla, etcétera, pero realmente este tipo de pantalla ya la hemos visto en un smartphone, o en dos smartphones, diría yo. Me acuerdo que cuando empezó esto de los smartphones, LG sacó un dispositivo que era LG Optimus 3D, o LG 3D, algo así, pero más recientemente, y de una manera mucho más perfeccionada, hemos tenido el Amazon Fire Phone. Sí, Amazon creó un smartphone en su momento, creo que lo sacaron hace un par de años, pero la cosa no funciona muy bien, obviamente. Alguien se ha muerto en mi casa. Bueno, pues este Amazon Fire Phone ya tenía una pantalla no holográfica, ellos lo llevaban 3D, y usaban una serie de sensores que tenían en las esquinas para mover la imagen de una forma bastante chula, es lo mismo, estoy poniendo una imagen para que lo veas, la verdad es que es bastante chulo. En este sentido, es por donde va a ir esta pantalla holográfica de red, la verdad es que tiene muy buena pinta, tiene chulo, pero claro, hay ningún problema, que los contenidos no están adaptados, por eso la marca, bueno, porque el contenido, bueno, ya sabéis, esto va a centrarse para poder sacarle provecho a este tipo de pantalla chula, nueva y tan novedosa, la verdad es que tiene su cosita. Pero es que además este teléfono no solo se caracteriza por esto, sino que se caracteriza porque aparte va a tener una construcción de titanio, o una construcción de aluminio, bueno, lo último del último en cuanto a especificaciones, pero también va a ser modular. Sí, al igual que hace con sus cámaras, obviamente en este dispositivo vas a poder añadirle una serie de módulos. Entonces, ya en su momento hicieron unas patentes, pues por ejemplo, para añadirle un sensor fotográfico como el de una cámara de reflex, al estilo que ya hemos visto con Sony y sus lentes Q, si no me equivoco, si, Sony QX se llamaba, si no me equivoco, o por ejemplo, como el nuevo este, con Motorola y sus Moto Mods, los cuales, por ejemplo, han sacado uno, se ha filtrado uno que hay por Brasil, por Brasil, perdón, por África, en el cual, pues sí, parece que se pueden meter lentes intercambiables más o menos sin dar por esto. Obviamente, esto no va a ser un dispositivo para todo el mundo. Red no hace cámaras para todo el mundo y este smartphone tampoco va a ser para todo el mundo. Yo, con mi opinión, yo creo que este va a ser un smartphone pensado para todos aquellos que queremos grabar con un móvil de un área profesional. Es decir, tú vas a tener tu smartphone con tu versión de Android y vas a tener aplicaciones profesionales. Vas a tener toda la potencia, pues como si fuese un dispositivo Android, pero la gracia va a ser que, por ejemplo, a la hora de hacer fotografías, a la hora de hacer vídeos, vas a tener una serie de módulos, que ya te digo, no, 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 en los que vas a convertir ese smartphone en una cámara profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, en lugar de tener que llevarte toda la cámara de red o tu reflex o lo que sea, siempre te vas a llevar tu smartphone, tu módulo y vas a tener una experiencia como si, bueno, parecida de las Mirrorless, estas que tenemos ahora mismo, las Evil, pues algo parecido, pero ya, digamos, con una calidad superior. Esta es la idea que yo tengo. Además, esto va a salir para transmitir, en streaming y para aprovechar todas estas conexiones a internet, todo esto, pues, que son redes sociales que tanto está de moda actualmente. Dicen que va a salir a la venta a primeros del año que viene, en 2018, con lo cual me imagino que para el CES 2018, el cual, vamos a cruzar todos los dedos para que pueda ir, porque la verdad es que es un viaje caro aquí desde España, podamos verlo. No, bueno, habrá que ver, estas cosas luego al final se retrasan. Su precio no es barato. Está en torno a los 1.300 euros, ¿vale? La versión cara. Bueno, son, sí, 1.300, 1.500 euros. Me entendéis, ¿no? Lo voy a decir, sí, el smartphone es bonito, tiene pinta duradero, tendrá lo último de lo último, lo de los módulos habrá que verlo, tampoco las celulatos. La idea está muy bien, pensando como un móvil profesional para aficionarse al vídeo, a la fotografía, sobre todo al vídeo, que puedan convertirse en un smartphone en una cámara profesional de vídeo, más pequeñita, con la cual hacen buena calidad de imagen o ultra buena calidad de imagen, pues creo que sí, imagínate grabar con tu smartphone directamente en 8K o grabarlo directamente en 4K a 60 frames por segundo, pero con una resolución y un tamaño de ese segundo. Vamos, todo va a depender de los módulos, de que se haga la venta y de un poco la idea que ellos tengan. Si se desmarcan un poco de esto y hayan otro tipo de cosas, habrá que verlo y si eso funciona. Pero ya te digo, esto yo creo que es más un poco para llamar la atención y ver cómo reacciona el mercado, luego ya no van a vender dispositivos móviles pues como un motor, como un LG o un Samsung, no, para un público específico que se gaste el dinero y para ello van a hacer una serie de módulos o cosas especiales. Yo la verdad no lo veo para mí, tendré que verlo y tiene que tener el dinero para ello, pero oye, la idea no me parece de todo escabellada, algo distinto, algo fresco en un mercado de smartphones que la verdad es que cada vez está más maduro y más estanco, cada vez tiene menos sentido ir a por último del último, ya que no te ofrece ese salto de calidad por el cual debas de embolsar los 800, 700, 900, 1200 euros que se dice que cada cosa está en un iPhone y eso se nota, eso se acaba notando. Así que habrá que ver, habrá que ver Red, cómo lo saca al final, si se parece a lo del Fire Phone, que es lo más parecido y yo creo que va a ser así, o que a lo mejor yo que sea, te sorprende y sale la imagen por arriba, pero no lo dudo. A ver, a ver qué pasa, esa es mi opinión sobre este Red Hydrogen que se presentó hace un par de días y que va a llegar con esa serie de características bastante chulas y que lo convierten en algo novedoso, chulo y bastante interesante que habrá que seguir la vista. Y aquí me despido, como siempre os digo, nos vemos aquí en otro vídeo, si te ha gustado ya sabes, dale me gusta, suscríbete y también te digo, redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, te están esperando para que las sigas y que te enteres de más cositas del mundo de la tecnología. Hasta luego.